El Ministerio de las Relaciones Exteriores homenajeó el Día Internacional de la Quínoa con el objetivo de fortalecer la producción y el consumo de este producto. Es realmente un orgullo para nosotros poder contar hoy con los productores, con el cuerpo diplomático y con todas nuestras autoridades para la celebración de este día y esperamos que en esta jornada podamos revalorizar, sentirnos muy orgullosos de nuestra quínoa, de la quínoa andina y en particular de la quínoa boliviana. Muchas gracias hermanas y hermanos. La quínoa hoy en día ha considerado el alimento inteligente, que va a contribuir y por historia sabemos que esta quínoa milenaria ha sido siempre el alimento de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Está siendo el alimento del presente y va a seguir siendo el alimento del futuro. Estamos consumiendo salud, se podría decir, porque es un producto natural, ecológico, orgánico y sobre todo nutritivo. La quínoa es un producto milenario, además tiene muchas propiedades, entre ellas sales, minerales, proteínas. Les podemos recomendar que puedan usar la quínoa en diferentes preparaciones, no solamente en los que conocemos que es una sopita, una pizarra o un pastel. Si no, se pueden hacer una variedad de productos, desde dulces, salados, fríos y calientes. Gracias.